Hola, soy Santi Sens, un año más estoy aquí en esta tierra llamada Uruguay, en esta ciudad a la que amo, Montevideo, para compartir el nuevo acto íntimo, casta, peste y eternidad, que estoy de gira por toda Latinoamérica y esta vez lo hago aquí en el Teatro Solís, en la sala Muniz Zavala, el 20 y 21 de diciembre a las 8 y media de la noche y no estoy solo, estoy con actores, actrices, vestuaristas, con músicos, danzarines, bailarines y bailarinas de Montevideo, de Uruguay, como María Mendides, la actriz, Bárbara Lange, bailarina, estoy también con Conan Madrid, Fede Pouso, vestuarista y actor y pintor en vivo y también con la productora que hace posible esto, que también es de acá, local de Montevideo, que es Into Producciones. Os invito a que vengáis el 20 y 21 a hacer una apología del amor, basta ya de hacer apologías del terrorismo, del terror y que nos abracemos y nos desnudemos juntos y juntas el alma, desnudemos el alma de Montevideo. Os espero.